En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enviá tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozarles para siempre su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Ave María purísima, sin pecado, concibida. Padre de Cristo, Santo. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote de España y Allende de los Mares. El tema de hoy es la alegría, la alegría cristiana. Dice San Pablo en la carta a los filipenses, hermanos, Alegraos siempre en el Señor, otra vez os digo, alegraos. Y luego dice, el Señor está cerca. Llamamos a la Santísima Virgen María causa de nuestra alegría en las letanías lauretanas. Santa Teresa decía, cuanto más santas, más alegres y conversables. El gozo, la alegría, es uno de los frutos del Espíritu Santo, según la Epístola a los Gálatas 5.22. A veces, para distinguir, se llama gozo aquel que es más profundo, que es más duradero, más espiritual y alegría aquella que es más superficial, más pasajera, más material. El mundo es especialista en prometer la felicidad y dar breves momentos de alegría, generalmente a través de placeres, pero que duran muy poco tiempo. Así, del borracho se dice al principio que está alegre, la droga causa cierto placer y alegría, o más bien euforia. La pornografía y el sexo desordenado causan placer, pero todos terminan esclavizados, haciendo sufrir y a veces enfermando. Pero vamos a tratar de entender el gozo cristiano. Dice santo Tomás que el gozo no es una virtud, sino que pertenece a la virtud de la caridad como uno de sus efectos. Porque la caridad inclina a amar, a desear el bien del amado y a gozar con él. Luego el gozo viene de la caridad. El gozo será ante la presencia de un bien y el deseo ante la ausencia de un bien que amamos y queremos conseguir. Dice San Agustín, el amor que desea tener lo que ama es codicia, también le podríamos llamar deseo. El que tiene ya y goza de ello es alegría. El amor que huye de lo que le es contrario es temor, y si lo que le es contrario le sucede, es tristeza. Ahora bien, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan 15.11 Que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Santo Tomás explicando este texto dice Dice el gozo, el gozo es al deseo como la quietud al movimiento. Entonces es el gozo cumplido cuando no hay nada que desear. Mientras estamos en el mundo, no reposa en nosotros el impulso del deseo. En el cielo, en cambio, Dios saciará todo deseo. Dice la primera epístola a los Corintios 2.9 No pasó por mente humana lo que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestra alegría entonces tiene como fundamento las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y diría que más específicamente la existencia del cielo, no sólo en cuanto a realidad, sino también en cuanto a nuestra esperanza cierta de alcanzarlo. Dice San Francisco de Sales, Estad alegre, mi querida hija, pues no hay otra verdadera alegría en esta vida mortal, sino la de estar en el camino seguro que lleva a la vida inmortal. Decía San José María Escrivá que la alegría tiene raíces en forma de cruz. Lo dijo Jesucristo cuando una mujer está de parto sufre, pero se alegra cuando nace el niño y olvida su sufrimiento. El deportista que entrena se somete a una serie de privaciones y sufrimientos, pero el deseo del triunfo, y si éste se concreta, le hace olvidar todos los sufrimientos. La alegría del nacimiento y el triunfo siguieron a las cruces. Así San Francisco de Sales nos dice, Levantad la cabeza al cielo y veréis que ni un solo mortal de los que allí ya son inmortales ha conseguido estar en ese lugar sino por medio de penas y aflicciones continuas. En medio de esas aflicciones, repetid frecuentemente, Este es el camino del cielo, ya veo el puerto y estoy seguro de que las tempestades no me impedirán llegar allá. Nos falta la alegría o nos domina la tristeza cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios manifestada en las circunstancias, cuando creemos que sabemos más que Dios y no le dejamos el timón de nuestra vida. Porfiamos contra Dios cuando queremos tener razón. En una palabra, cuando nos encaprichamos. Y así terminamos dominados por la tristeza. Y a veces es mayor la tristeza si conseguimos nuestro capricho. Termino con dos frases de San Francisco de Sales. Vivid en paz y alegre o al menos contenta con todo lo que Dios quiera y haga con vuestro corazón. Y la otra, cuando hay perfecta conformidad con la voluntad de Dios, no domina la tristeza ni la melancolía. Dios les bendiga y la Santísima Virgen María les conceda alegría. Amén. 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 Amén.